Bueno, pues ahora vamos a pasar a la siguiente parte que es como más hacia el estilo de Telonius Monk La pieza que sigue es también una composición mía y está pensada para mi mamá Te quiero agradecer mucho por todo tu esfuerzo y bueno, gracias, espero que te guste Vamos a swingear, porque esa época es una de mis favoritas, porque es como muy swing la onda de Telonius Entonces, pues vamos a pasar Ahí, chéquense, ahí los olos, ahí cuéntenle a él que encuentran ¡Vamos, chicos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!